hola sean bienvenidos a un vídeo más el día de hoy voy a abordar con ustedes esta hoja miren quiero aplicar una puntada y pues a las quiero enseñar para ello vamos a utilizar doble hebra y empezaremos por esta hoja y más o menos realizaremos aquí nuestra puntada es una hoja alargada chequen y realizo mi gacita para sujetar bien mi hilo aquí voy a realizar grupos de hiladas voy a realizar cuatro hiladas muy pegaditas aquí ya llevo 2 3 y 4 una vez realizado ya cuatro hiladas voy a dejar un centímetro de separación más o menos y vuelvo a realizar otras cuatro hiladas y entonces esto es lo que voy a realizar como primer paso en ambas hojas bien amigas miren como segundo paso voy a realizar lo que yo hice en mi otra hoja mi hoja de mi lado izquierdo voy a realizar un petatillo y voy a tomar la mitad de mi diseño y voy a realizar un petatillo donde piso una levantó una piso una levantó levantó piso y levantó voy a realizar un petatillo de seis por cuatro que quiere decir que voy a hacer cuatro hiladas en forma vertical que ya hicimos y estoy por realizar seis hiladas en forma horizontal miren pero realizando lo contrario por ejemplo ahorita dejen voy a voy a levantar las líneas contrarias las que quedaron abajo levantó así de esta manera levanto piso levanto piso y de igual manera miren piso levanto piso y levanto vieron voy a realizar seis hiladas en forma horizontal realizando petatillo de uno por uno miren aquí vuelvo a salir enseguida y vuelvo a realizar lo mismo pero levantando las hiladas contrarias nuevamente las que quedaron abajo levantó y piso las que quedaron arriba y así voy a avanzar hasta obtener seis hiladas ahora voy a dejar un pequeño espacio y vuelvo a realizar nuevamente mis seis hiladas realizando mi petatillo miren donde piso levanto hiladas contrarias levanto acá me toca me regreso que la levante y me toca pisar vieron piso levanto piso y levanto y voy a realizar grupos me voy a ir alternando miren chequen acá es así como se les debe de mirar entonces yo voy a avanzar acá para pasar al siguiente paso y bien amigas miren una vez terminado su petatillo de seis por cuatro les va a mirar así ahora con un tono verde claro vamos a realizar lo siguiente chequen voy a levantar mi primera hilada levanto de esta manera y piso una dos tres cuatro cinco y aquí nuevamente estoy con mi siguiente grupo levanto mi primera hilada nuevamente piso todas mis líneas y levanto mi primera hilada de mi siguiente grupo así vamos a ir pegando nuestras líneas que tenemos en forma vertical aquí nuevamente piso una dos tres cuatro cinco y levanto mi primera hilada de mi siguiente grupo y aquí voy a fijar esta puntada se las recomiendo mucho en pétalos grandes se mira muy bonita miren aquí voy a salir enseguida y aquí voy a levantar mi aquí nada más me quedan dos tres cuatro levanto mi línea anterior que levanté levanto miren ahí casi no se logra apreciar porque ya no logré agarrar muy bien mi hilada pero aquí si miren levanto mi línea número dos contando de abajo hacia arriba nuevamente levanto nuevamente piso todas mis hiladas y levantó la número dos nuevamente piso y levanto aquí voy a fijar y aquí voy a salir enseguida lo más pegado que se pueda de esta manera y voy a ir recorriendo mis hiladas así ahora voy a pisar esta y esta piso mi línea número uno número dos y levantó la número tres nuevamente me paso al siguiente grupo piso mi línea número uno piso la número dos y levantó la número tres voy a ir formando una escalerita piso mi primera hilada la segunda y levantó la número tres nos pasamos al siguiente grupo piso mi primera línea la segunda y la tercera la levantamos nuevamente me paso al siguiente y piso mi línea número uno dos y levantó la número tres y aquí voy a fijar así nuevamente salgo aquí enseguida y ahora voy a levantar la número cuatro miren aquí checo que levante mi línea la correcta que viene siendo la número cuatro me paso aquí al siguiente y voy recorriendo mis hiladas porque estas van a ir muy pegaditas y entonces levantó la número cuatro me paso al siguiente grupo y levantó la número cuatro y piso las demás líneas miren levanto levanto y aquí ya voy a fijar ahora aquí salgo enseguida y volvemos a realizar lo mismo ahora voy a pisar todas mis hiladas y levantó la número cinco nuevamente piso todas mis hiladas y levantó la número cinco nuevamente piso levantó mi línea número cinco miren bien amigas ahora vamos a regresarnos y aquí vamos a buscar nuestra línea número seis levantamos y pisamos todas nuestras líneas nos pasamos al siguiente levantamos la número seis pisamos todas nuestras líneas y buscamos la línea número seis la levantamos nuevamente me paso al siguiente grupo y busco mi hilada número seis y aquí ya yo terminé de trabajar mi grupo de seis hiladas que tengo en forma horizontal y así se mira miren aquí logramos formar unas escaleras entonces yo me paso al siguiente lado y voy a realizar este paso que yo les mostré en cada espacio que tengo para mostrarles cómo se nos va a mirar esta puntada ok y así nos está quedando la puntada amigas espero y le la puedan apreciar bien y la realicen verdad se adapta a cualquier diseño si es un diseño grande pues mucho mejor miren aquí vamos a abordar lo que es el tallo y voy a utilizar la puntada de relleno chequen como la voy a realizar ingreso mi aguja y la retiro hacia mi lado izquierdo vuelvo a ingresarla a mi lado derecho nuevamente izquierdo y la vuelvo a ingresar a mi lado derecho pero a la vez estoy miren sujetando mi hilada para que no me quede así flojita chequen ya vieron entonces aquí vuelvo a ingresar nuevamente y ahí ya la sujeté ya vieron esta puntada también se mira muy bonita en rosas a mí me gusta utilizarla se tarda uno un poquito pero queda muy bonita porque queda muy finita tanto por la parte derecha izquierda luce muy bonita esta puntada y pues también te invito a realizarla una puntada muy sencilla pero bonita entonces yo voy a avanzar hasta terminar de rellenar todo lo que es el tallo de mi flor y así luce amigas ya el diseño ya terminado miren les muestro la puntada de la flor ya la tengo en otros de mis canales para que lo visiten en la descripción les dejaré el enlace miren chequen una flor muy grande y pues así luce entonces pues esto fue todo por el día de hoy y esperando y pues realicen la puntada se mira muy bonita es muy práctica y pues se las recomiendo en diseños grandes para que luzca mucho mejor ok entonces yo me despido hasta un próximo vídeo